¿Cómo están chicos? Bienvenidos a nivel 3 de polígonos No olvides que si tienes alguna duda Puedes revisar todos los videos pasados De este curso en las tarjetas Muy bien chicos Vamos a leer esta pregunta con cuidado Si nos dicen Si el ángulo interior es el doble del ángulo central ¿Cuál será el número de diagonales de dicho polígono? Muy bien Hay una fórmula que es para hallar la suma total De ángulos interiores que ya hemos dicho en videos anteriores ¿No? Que sería 180 por n menos 2 ¿Si? Pero hay otra fórmula que es solamente para hallar un ángulo interior Y es parecida Pero dividido sobre n ¿Si? Vamos a ponerlo acá Un ángulo Interior Ya está Ahora Hay otra fórmula que es para el ángulo central Vamos a ponerla acá Ángulo central ¿Cómo es esta fórmula? Es 360 sobre n ¿Si? No te olvides Ahora si Sabiendo esto ya podemos hacer el problema Nos dicen Si el ángulo interior es el doble del ángulo central Es decir, si todo esto es el doble de todo esto ¿Si? Vamos a anotarlo por acá A ver, a ver, a ver, a ver Si el ángulo interior es igual al doble del ángulo central Y simplemente vamos a reemplazar En lugar de ángulo interior vamos a poner todo esto Sería 180 por n menos 2 sobre n ¿Si? Y en lugar de ángulo central vamos a poner todo esto Muy bien Este 2 va a bajar En lugar de ángulo central sería 360 sobre n Ahí está Ya está Ahora si está planteadito Bonito ¿Si? Muy bien Mira Tenemos un n abajo aquí Y otro n abajo acá Entonces como están abajo se van Todo tranquilo Todo bien Ahora Acá tienes un 180 y acá hay un 360 Le sacas, ¿no? 180 a va 1 180 a va 2 Y ya salió Y el problema salió solo Este n menos 2 va a bajar Ahí está Y por este ladito te va a quedar 2 por 2 ¿Cuánto es 2 por 2? Es 4 Muy bien Ahora este menos 2 que está acá Va a pasar al otro lado como sumando Y vas a tener 4 más 2 Y en este ladito se va a quedar el n solito ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto es 4 más 2? Ajá Esto es 6 Y ya está Entonces su número de lados Su valor vera Su número de vértices Es 6 Ahora ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál será el número diagonal de dicho polígono? Uy Esta es otra fórmula A ver Vamos a borrar esto de acá Para tener más espacio pues A ver ¿Cuál es la fórmula de Número de diagonal ¿Te acuerdas? Es n por n menos 3 Sobre 2 Y simplemente reemplazamos el n ahí Y ya salió Muy bien En este caso nuestro n vale 6 Así que sería 6 por 6 menos 3 sobre 2 Vamos a ponerlo 6 por 6 menos 3 sobre 2 ¿Sí? Esto sería igual a qué? A 6 por... ¿Cuánto es 6 menos 3? Ajá Esto es 3 sobre 2 Ahora sí ¿Cuánto es 6 por 3? Esto es 18 ¿Y cuánto es 18 entre 2? ¿Cuánto es? Esto es 9 Entonces tu respuesta Tu número de diagonales De dicho polígono Es 9 Muy bien chicos Antes de empezar con la pregunta Quiero mostrarte el nuevo afiche de clases particulares Que hemos sacado Y no olvides que además De clases en nivel universitario Y en nivel pre También estamos dictando clases en nivel escolar Y ahí está el numerito para que nos puedas llamar Muy bien Muy bien chicos Vamos a plantear esto Nos dicen Si al número de diagonales de un polígono Se le agrega el número de lados Se obtiene 6 Hallar el número de lados Muy bien A ver El número de diagonales Vamos a poner acá Número de diagonales Se le agrega el número de lados Número de lados Nos dice que se obtiene 6 Y ya está Todo tranquilo Ahora sí ¿Cuál es la fórmula para hallar el número de diagonales? ¿Te acuerdas? Es N por N menos 3 Sobre 2 Ahora nos dicen que a esto le vamos a agregar el número de lados Bueno En este tema Cada vez que tengas que sumar, restar O agregar el número de lados Simplemente estás sumando la letrita N ¿Sí? Y ya está Es igual a 6 Operamos esto Y ya salió Todo tranquilo No pasó nada Muy bien Ahora Este N que está aquí Va a pasar al otro lado Restando ¿Sí? Allá está Entonces tú tendrías 6 menos N Es igual a Esto de acá Lo vamos a ponerlo aquí Para que esté más ordenadito N por N menos 3 Sobre 2 ¿Sí? Ahora Este 2 que está aquí abajito Va a subir Multiplicando Sería 2 por 6 menos N ¿Sí? Y aquí arribita Va a quedarse el N por N menos 3 Y ya está Todo tranquilo Ahora sí vamos a empezar a multiplicar N por N ¿Cuánto es? Es N al cuadrado N por menos 3 ¿Cuánto es? Es menos 3N Esto es igual a 2 por 6 ¿Cuánto es? Es 2 Y 2 por menos N ¿Cuánto es? Es menos 2N ¿Sí? Ahora vamos a subir esto acá Para que lo puedas ver más claro Más grande A ver Tienes un N al cuadrado Menos 3N Ahí está Igual a 12 menos 2N 12 menos 2N Ya está Simplemente lo hemos pasado Ahora sí Todo esto de acá Se va a mover Al lado izquierdo Entonces tendrías algo así N al cuadrado Menos 3N Este menos 2N Va a pasar como un más 2N Ahí está Y este 12 Va a pasar al otro lado Como un menos 12 Porque tú sabes Tú sabes Que pasa con el signo opuesto ¿Cierto? Tan enseñado ¿Cierto? A ver A ver A ver Ahora sí Muy bien Continuamos El N al cuadrado Va a bajar Ahí está ¿Cuánto es menos 3N Más 2N? Signos diferentes Se restan Te queda N Que si no le pones Le pones el signo mayor Ya está Simplemente era menos N Este menos 12 También va a bajar Ahí está Igual a 0 Ahora Acá vamos a hacer Aspa simple Y ya salió ¿Sí? Sería acá N N Porque N por N Es N al cuadrado ¿Cierto? Ahora acá Dos números multiplicados Que nos den 12 Entonces sería el 4 Y el 3 Vamos a poner un menos acá Y un más acá Ahora vamos a multiplicar En aspa Y si funciona Quiere decir que está bien N por 3 Es 3N N por menos 4 Es menos 4N Menos 4N Más 3N ¿Cuánto es? Ajá Esto es menos N Ahora si esto es igual a esto Quiere decir que está bien Ah, está bien Es lo mismo ¿Cierto? Entonces ¿Qué cosa te está quedando? Te está quedando N menos 4 por N más 3 Voy a ponerlo acá Para que no te confundas ¿Ya? N menos 4 Por N más 3 ¿Sí? Ya está todo Y lo vamos a subirlo acá otra vez ¿Sí? Para tener más espacio Para que lo veas mejor N menos 4 por N más 3 Ahora ¿Qué haces con esto? ¿Qué quieres que vas a hacer con esto? Vamos a igualarlo a 0 ¿Sí? En la cual igualamos Sería N menos 4 Es igual a 0 Y por este ladito Sería N más 3 Es igual a 0 ¿Sí? Este menos 4 va a pasar al otro lado sumando Y se va a volver en un más 4 Y este más 3 va a pasar al otro lado Restando con el signo opuesto Y se va a volver en un menos 3 Muy bien Entonces tienes que N es igual a 4 Y que N es igual a menos 3 Tú sabes Tú sabes Que N es el número de lados Entonces No puede existir lados negativos ¿Cierto? Esto está mal Nadie te va a decir Allá hay menos 3 lados Menos 4 lados Eso está mal dicho Está mal Un lado no puede ser negativo En cambio un lado Sí puede ser positivo Así que la solución positiva Es la que se queda Entonces ¿Cuál es el número de lados? Es 4 Ahí está Muy bien chicos Presta mucha atención En esta pregunta ¿Sí? Nos dicen En un polígono regular Al disminuir un lado Su número de diagonales Disminuye en 4 ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer polígono Podría haber tenido Por ejemplo N Número de lados Y el segundo polígono Diminuyó en 1 Su número de lados Es decir Que podría tener N menos 1 Número de lados ¿Sí? Ahora Yo te enseñé Que la fórmula De número de diagonales Es N Por N Menos 3 Sobre 2 ¿Cierto? Pero vamos a profundizar Más en esto ¿Sí? La verdadera fórmula De número de diagonales Es En lugar de N Tienes que poner Número de lados Ahí está Multiplicado por Número de lados Menos 3 Y a esto Le tienes que dividir Entre 2 ¿Sí? Esta es la verdadera fórmula Sino que para que la gente Se la aprenda rápido Se enseña N por N Menos 3 Sobre 2 ¿Sí? Pero en realidad es esto Y parece que es lo mismo ¿No? Pero ahora me vas a entender La diferencia Lo que pasa Es que acá Vamos a reemplazar El número de lados En un primer ejemplo Vamos a reemplazar N Vamos a operar Todo eso Y en un segundo ejemplo Vamos a reemplazar N menos 1 ¿Sí? No te confundas Muy bien En la primera Vamos a reemplazar N Como ya te han enseñado En lugar del número de lados Vamos a poner N Ahí está Multiplicado por Acá en lugar del número de lados También vamos a poner N Ya está Menos 3 Ahí está Y sobre 2 Entonces El número de diagonales De este de acá De este polígono Con N lados Es N Por N Menos 3 Sobre 2 Vamos a poner acá Ya Diagonales Ahí está Entonces De nuevo El número de diagonales De un polígono Con N lados Es N Por N Menos 3 Sobre 2 Ahora Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero en lugar de Número de lados Vamos a reemplazar N menos 1 Porque este segundo polígono Tiene N menos 1 Número de lados ¿Sí? Entonces en todo esto En lugar del número de lados Vamos a ponerle N menos 1 Ahí está Ahora En esta parte En lugar del número de lados Vamos a ponerle también N menos 1 Este menos 3 Va a bajar Sobre 2 ¿Sí? Ahora Vamos a simplificar esto Para que se vea más bonito Vamos a Exprimirlo ahí Muy bien Sería N menos 1 Multiplicado Por acá sería N Menos 1 Menos 3 Esto sería Menos 4 Porque signos iguales Se suman Sobre 2 O sea Que el segundo polígono Que tenía N menos 1 Número de lados ¿Cuál es su número de vértices? Es N menos 1 Por N menos 4 Sobre 2 N menos 1 Por N menos 4 Sobre 2 ¿Sí? Cuando te confundas Con ese tipo de fórmulas Escribe lo que realmente es Para que no te confundas Muy bien Ahora sí podemos operar Lo que nos estaban pidiendo Desde el inicio A ver ¿Qué nos están pidiendo Desde el inicio? Nos dicen A ver, a ver, a ver No dicen A ver, vamos a leerlo En un polígono regular Al disminuir Un número de Un lado Su número de diagonales Disminuye en 4 ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa Es que Este de acá Va a ser mayor en 4 Que este ¿Sí? Porque al cambiar de lados Disminuyó esto En 4 Entonces Si queremos hacer Una ecuación de esto Sería Este El original Menos 4 Es igual a este ¿Sí? Y ya está Todo bien Muy bien chicos Ahora vamos a plantear esto Nos dicen ¿No? Su número de diagonales Disminuye en 4 Entonces sería N menos 4 Es igual al nuevo Número de diagonales Vamos a anotarlo Sería N Por N Menos 3 Sobre 2 Esto de acá Menos 4 Es igual al nuevo Número de diagonales Ahí está Sería N menos 1 Por N Menos 4 Sobre 2 Y listo Operamos esto Y ya nos debería de salir ¿Sí? Muy bien ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a hacer acá Primero vamos a multiplicar Todo por 2 ¿Sí? Para que se vaya Multiplicamos acá por 2 Ahí está Este de acá también sería por 2 Y este de acá también sería por 2 ¿Sí? Vamos a hacer eso para que se vayan ¿Sí? Muy bien Acá se va Pum pum Y te queda N por N menos 3 Ahí está N por N menos 3 Acá te queda Menos 4 por 2 Sería 8 Igual a Acá se va también Pum pum Y te queda N menos 1 Multiplicado por N menos 4 Sí, ahora sí Y ahora sí Sería más bonito ¿Cierto? Muy bien Ahora sí N por N ¿Cuánto es N por N? Es N al cuadrado Ahora N por menos 3 ¿Cuánto es N por menos 3? Es menos 3 N Este menos 8 va a bajar acá Ahí está Ahora acá N por N Sería N al cuadrado N por menos 4 Es menos 4 N Menos 1 Por N Sería menos N Y menos 1 Por menos 4 Es más 4 ¿Sí? Ahora vamos a ordenar todo esto Mira Tienes un más N al cuadrado acá Y un más N al cuadrado acá Entonces como son el mismo signo Y están en lados opuestos Simplemente se van Y ya está Ahora vamos a ordenar esto ¿Sí? Acá tienes Un menos 4 N Menos N Entonces tienes un menos 5 N Este más 4 va a bajar Ya está Este de acá también vamos a bajarlo Ya está Ahora sí Este menos 5 N Vamos a pasar al otro lado sumando Entonces en este lado tú tendrías 5 N Menos 3 N Y este menos 8 va a pasar al otro lado También sumando Ya está Entonces sería 8 Más 4 Muy bien Acá ¿Qué cosa te va a quedar? Te va a quedar 5 N Menos 3 N Es decir 2 N Y 8 más 4 ¿Cuánto es 8 más 4? Es 12 ¿Cierto? Muy bien Entonces N ¿A qué sería igual? N sería igual a 12 entre 2 ¿Y cuánto es 12 entre 2? Es 6 Entonces su número de lados es 6 Muy bien chicos Ya hallamos que el número de lados es 6 ¿Pero qué cosa nos están preguntando? Nos están preguntando a calcular la medida del ángulo exterior Muy bien Vamos a borrar esto ¿Sí? A ver A ver A ver A ver Acá Ya está ¿Cuál es la fórmula del ángulo exterior? ¿Te acuerdas? Es 360 sobre N Es decir 360 sobre el número de lados Pero ya hallamos el número de lados Es 6 Entonces sería 360 sobre 6 ¿Cuánto es 360 sobre 6? Esto es 60 ¿Sí? Entonces su ángulo exterior sería 60 Muy bien chicos Nos dicen En un polígono la suma de los ángulos interiores Aumentado de 5 veces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero Es 3600 Calcular el número de lados Muy bien Vamos a plantear esto ¿Sí? Primero nos dicen la suma de los ángulos interiores Entonces esto lo vamos a poner así Ángulos interiores La suma de los ángulos interiores Ha aumentado en 5 veces La suma de los ángulos interiores Pero nos especifican que es de un cuadrilátero Si una figura de 4 lados Ahí está Nos dicen que esta suma ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 3600 Ya está Ahí está Muy bien Ahora Tú tienes que saber de dato Que la suma de los ángulos interiores De un cuadrilátero Es 360 ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una figura que tiene 4 lados Pero Si no lo sabes Ahorita lo vamos a hacer Muy bien Primero Nos dicen que un cuadrilátero tiene 4 lados Esto ya lo tienes que saber ¿Cuál es la fórmula Para hallar la suma de los ángulos internos? Ajá Es 180 por N menos 2 Entonces simplemente vamos a reemplazar En lugar de N el numerito 4 ¿Sí? Sería 180 por 4 menos 2 Es decir 180 por... ¿Cuánto es 4 menos 2? Es 2 Entonces 180 por 2 ¿Cuánto es? Es 360 Y ya está Entonces La suma de los ángulos internos De un cuadrilátero Es decir De una figura de 4 lados Es 360 Vamos a reemplazarlo acá A esta Entonces nos dicen ¿No? Más 5 veces La suma de los ángulos interiores De un cuadrilátero Y ya demostramos Que es 360 Igual a 3600 Ahora el inicio Lo estaba diciendo ¿No? La suma de los ángulos interiores Más 5 veces De la suma de los ángulos interiores Ya Esta suma de los ángulos interiores ¿Por qué cosa la vas a reemplazar? Vas a reemplazarlo por la misma fórmula 180 por N menos 2 ¿Sí? Ya está Entonces de nuevo Vamos a repasar todo esto Nos están pidiendo Suma de ángulos interiores De un polígono Más 5 veces La suma de los ángulos interiores De un cuadrilátero Entonces La suma de los ángulos interiores De un polígono Lo reemplazamos Por 180 por N menos 2 Ahora Este que dice Más 5 veces Va a bajar ahí ¿Y esto qué es? La suma de los ángulos interiores De un cuadrilátero Simplemente Lo estamos reemplazando Por el numerito 360 Si eso es algo Que ya deberías de saber De memoria Muy bien Operamos esto Y vamos a hallar N Gracias Gracias Ya está Ahora 180 por N Esto es 180 N Ahí está Y 180 por menos 2 Esto es menos 360 ¿Si? Ya está Este 180 N Va a bajar Todo tranquilo Ahí está Ahora Acá tienes Menos 360 Más 1800 Voy a pintarlo Para que lo reconozcas Menos 360 más 1800 ¿Cuánto es? Esto es Más 1440 Vamos a ponerlo 1440 ¿Si? Ya está Muy bien Entonces nos está quedando 180 N Más 1440 Es igual a 3600 Ya está Ahora Este más 1440 Va a pasar al otro lado Restando Entonces tú tendrías 3600 Menos 1440 ¿Si? Esto sería igual ¿A qué? A 180 N Ya está Ahora ¿Cuánto es? 3600 Menos 1440 ¿Cuánto será? A ver Esto es 1160 ¿No? No, no, no Esto es 2160 Ahora sí Vamos a ponerlo 2160 ¿Si? Este 180 N Va a bajar Ahí está Ya está Ahora sí Este 180 que está acá Va a pasar al otro lado Dividiendo Porque acá está multiplicando Entonces en el otro lado Tú vas a tener 2160 Sobre 180 ¿Si? Y este N Que estaba acá Se va a quedar ahí No hay ningún problema Ya está Ahora ¿Cuánto es 2160 Entre 180? Mmm Esto es 12 Ya está Entonces El valor de N Es 12 El número de lados Es decir N Es igual a 12 Muy bien Nivel pre Desbloqueado Felicitaciones chicos Antes de pasar al siguiente nivel No olvides dejarme tu like Y suscribirte Para que nuestra familia Siga creciendo Y algún día Podamos llegar A miles de personas Muchas gracias por todo Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.